¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien tenemos aquí un nuevo campeón, en este caso nos encontramos una nueva noticia Pero antes, si te suscribes, deja tu like y tu comentario, porque si no, brother, ¿pa' qué gente? Hoy, de fondo, tenemos el magnífico trailer de Battlefield V, ¿por qué? Pues porque hoy hay mucha información sobre este videojuego Pero antes, vamos a comenzar con un par de cosas que yo creo que son bastante interesantes Y lo primero, Warhammer 40.000 Space Marine, un videojuego que vale 20€ en Steam Se está dando hoy, gratuitamente, en la plataforma Humble Bundle, Humble Bundle, de acuerdo con H Y nada gente, estéis allí, os vais al apartado tienda, os vais al apartado mejores ofertas Y ahí os saldrá en primera plana a precios de 0,00€ Totalmente gratuito, un videojuego que mezcla disparos en tercera persona Con todo el magnífico lore que tiene la saga Warhammer 40.000 Recomendación personal gente, juego gratis, con una campaña que te caga Corto, pero con una acción inmensísima que te vuelve loco, parece un Jedi War incluso Y sinceramente gente, muy buena recomendación para que os lo paséis en un fin de semana Porque sin duda alguna es una gran obra basada en una historia y en una aventura Gente que te caga, y ya si es el final ya pues que te quieres hasta morir gente, lo guapo que estás, ¿vale? Dicho eso gente, pasamos al primer tema Y es que en el Xbox Game Pass, ayer hablamos de los juegos confirmados para el PS Plus Que era God of War 3 y Destiny 2 Pues bueno, en el Game Pass las introducciones de esta semana son O se podría decir que casi casi iban a meter el Halo Reach incluido en la Halo Master Chief Collection Ha sido algo confirmado de manera oficial por parte de 3-4 de la industria Pero que como digo está en su lista de cosas por terminar, ¿de acuerdo? Así que posiblemente en un futuro veamos Halo Reach dentro de este pack Pero bueno, a lo que nos atañe el día de hoy es esto La introducción de Halo Master Chief Collection Y por supuesto, el bombazo gente, manos a la cabeza Tenemos una gran obra y es que Quantum Break se va a meter totalmente gratuito dentro del Game Pass Y va a ser un juego disponible para jugar todo el tiempo que tengas tú este servicio Exclusivo de la plataforma Microsoft El que no conozca Quantum Break es un videojuego que mezcla acción en primera o tercera persona Con una especie de serie ficción, episodica, muy guapa de gente real O sea, de real action Y está genial gente Es un cúmulo de experiencias que cuando lo acabas te puede gustar mucho Y te puede parecer una verdadera mierda Pero a mí personalmente me mola Y sinceramente, la gran mayoría de personas Mucho hate que le ha caído a este videojuego por ser distinto a lo típico Y porque pertenece a Xbox Ya sabéis que lo típico aquí en España al menos es ser de Play Y le han caído guantazos por todos lados gente Pero el que se lo ha jugado de verdad Sabe que es una experiencia totalmente distinta a cualquier cosa Y que está muy guapo gente Así que lo recomiendo muchísimo Por cierto, como novedad Un videojuego que ha salido hace poco También incluido en el Game Pass OnRush ¿De acuerdo? Creo que es de los desarrolladores de Motorector El típico videojuego de acción Coche, 4x4, boogie De Play Pues lo dicho Esta gente hizo OnRush Se le ha pegado bien fuerte el juego No por ello significa que esté mal hecho O que sea un coñazo Pero lo dicho gente Como novedad Acaba de salir hace poquito Pues bueno Ya está dentro del pack Xbox Game Pass ¿De acuerdo? Darle una oportunidad Porque como digo Es nuevo Y está guapo gente Las cosas como son Pasamos al siguiente tema Dejamos para Battlefield El final del vídeo Porque es para hablar bastante de ello Y le vamos a dar caña gente Pero por lo pronto Tenemos aquí Una nueva calificación de Peggy El que no sepa que es Peggy Es el valor europeo Y creo que internacional Que decide Que aviso te va a meter De parte de un videojuego Si tiene drogas Si tiene gore Porque tiene mucha sangre O tiene cosas muy extrañas O tiene palabrotas O tiene contenido explícito No apto para menores GTA V básicamente Pues GTA V tendría Todos los simbolitos Peggy ¿No? Pues bueno El último Que ha sido un acierto total Porque a más de uno Le servirá de referencia Para saber si el juego Va a tener micropagos O no Es este simbolito Que nos va a decir Que el juego Tiene compras in-game ¿De acuerdo? Te sale aquí la mano Con la tarjetita Y básicamente Esto es lo que te está diciendo Es que el juego Lo vas a comprar Sí Pero muy posiblemente Para pasártelo al 100% O vas a necesitar cajas O vas a necesitar Cosas que se compren Extramente Y que no se refiere Precisamente a DLC Sino que incluye Específicamente Cosas rollo casino Cajas aleatorias Esquines aleatorias Complementos aleatorios Armas que solamente Se pueden conseguir Y pagando Y además son aleatorias Y bueno Cosas por el estilo ¿No gente? Pues no sé Veo muy bien esta clasificación Que hasta el día de hoy No existía Y nada Adelante gente De manera oficial Peggy Se va a encargar De sobre avisarnos Si un videojuego Tiene o no Estos distintos Instrumentos De acuerdo Para sacarnos El dinero De las carteras Y ya si gente Vamos a hablar de Battlefield 5 Me pica un ojo Un segundo Vale ya estamos ¿Qué ha pasado gente? De primeras Amanecíamos Con una noticia Bastante interesante Se rumorea Que las reservas De este videojuego Están siendo bajas Eso Bien sabido por todos Que si he liado Muy gorda Con el contenido De que si mujeres Que si brazos Ortopédicos Que si Cosas extrañas Que si es una copia Del Battlefield 1 Que si yo no sé qué Que si yo no sé cuánto El caso Que la gente criticó Por muchos motivos Algunos con más Menos razón Y otros directamente Pues por tocar los huevos Y bueno Esto resultó en eso Baja demanda Baja o índice de reserva Y un descontento Generalizado Por la comunidad Que de normal Suportea Battlefield Vale Dijeron por parte de EA Que tienen un plan De contingencia Por si el videojuego Se la pega De acuerdo Y se ha rumoreado Hoy Con una persona De la cual Nos podemos fiar bastante Que el videojuego Podría incluir Su modo Battle Royale De manera gratuita Para todo el mundo Tenga o no tenga El juego base Battlefield 5 Con lo cual Sería un Battle Royale De simulación De guerra Batalla Que rivalizaría Directamente Codo a codo Hombro con hombro Con Fornite Que es el Battle Royale Por excelencia Gratuito Que lo está petando Luego está Player 1 Que se vale 30 euros Y bueno Por el que quiera Se lo compre Y el que no Pues también Pero no significa Que no esté a la altura Mucho cuidado Está el número 1 Si no es número 1 Es número 2 De acuerdo Con Fornite Mano a mano Que eso gente Se rumorea Que el Battle Royale Del Battlefield 5 Podría ser gratuito Y también Como extra Ya como colofón total Se podría decir Que de la misma forma Que nos han contado esto Nos han hecho saber Que el que compre Battlefield 5 Posiblemente Estaría comprando O de manera Incluida En esa compra El remaster De Battlefield Bad Company 2 Gente Uno de los Battlefield Más brutos Más gore Con más Con más de todo Más sensación de simulación Más bruto Gente El que le mole La saga Bad Company Sabe a lo que me refiero Está dentro de una compañía Esa compañía Es muy bruta Muchas palabrotas Mucha sangre Muchas jeringuillas Mucho de todo Gente Y aquello es espectacular Es una forma de vivir Una experiencia de guerra Increíble De acuerdo Esa es la saga Bad Company Pues bueno Remaster Me imagino que el 4K Con un montón de mejoras En la física Sonido envolvente Y un montón de historias Que se transformaría De una manera gratuita A la vez que tú compras El Battlefield 5 De acuerdo Repito Rumor De acuerdo Pero esto Viene muy en relación Con una cosa ya De tarde Que ha surgido hoy Después de comer Respecho a Battlefield 5 Y es que Jarro de agua fría A todo el mundo En el pecho Y en la cabeza Después de este hype De Battle Royale Gratis Remaster del Bad Company Pues bueno La hostia nos ha llegado Gente En forma De retraso Battlefield 5 Ha hecho oficial Hoy Que este videojuego Por parte de EA Dice Se retrasa Un mes Y un día Esto es algo Inaudito A mi al menos Me ha tocado Bastante La moral Por diversos motivos De acuerdo Primeramente Y lo que más me revienta A mi Call of Duty Este año va a valer 60 euros Como siempre Sin campaña De acuerdo La primera En la frente Que va a pasar Realmente Que si tu quieres Un DLC O quieres Cosas por el estilo Expansiones Vas a tener que Comprarte la versión Del juego Que vale Ciento y pico De euros Sin campaña Este videojuego Iba a salir Para Este videojuego Me refiero a Battlefield Iba a salir Para rivalizar Con Red Dead Redemption 2 Y con Call of Duty Si este videojuego Se retrasa Un mes Todas aquellas personas Que dudasen Porque no les mola Battlefield Del todo Se van a tener Que comprar Ese Call of Duty Y Call of Duty Va a triunfar Va a vender Va a ser el rey De los disparos Durante ese mes Y de lanzamiento Se va a motivar Activision Y al año que viene Nos van a meter Un Call of Duty Igual O peor De acuerdo Sin campaña Mismo precio O multiplicado por dos Ciento y pico de euros Si lo quieres con DLC Así que Eso es lo que De verdad A mi Me duele Que cuando Call of Duty Se tiene que llevar Una buena colleja Un buen golpe En la cara Para que se entere Que eso lo que está haciendo Es mal Está cobrando mucho dinero Por algo que La mitad de los de otros años Tío Que encima va a ser Principalmente El jefe de ventas Porque Battlefield Se retrasa Un mes De acuerdo Por la parte de Battlefield Dejando esto Del Call of Duty Y la rivalidad aparte Y que Call of Duty Venda un montón Debido a este retraso Que bastante gorda Es la movida Con eso No sé si me he explicado bien Pero es muy jodido Porque de verdad El Call of Duty El año que viene Va a tener Nada ¿Vale? Nada Y te va a seguir valiendo 60, 70, 100 euros Si lo quieres con DLC ¿De acuerdo? Vale Dejo ese tema por una parte El Battlefield 5 Se retrasa un mes De acuerdo Me parece bien Tal cual Últimamente Había un montón De noticias De que si le faltaba Un modo de juego Para 64 jugadores Que si el Battlefield Modo Battle Royale No va a estar Que si La personalización De sargentos Y vehículos No va a estar Que si Hay muchos menos Mapas Que de normal Día 1 De lanzamiento Respecto a otro Battlefield Y con esto Son 4 cosas gordas De acuerdo Hay más Más cosas Que desaparecían De un momento a otro Y nos llegaba La noticia De pum El día de lanzamiento Esto no va a estar disponible Pues bueno Viendo como está el percal Sinceramente Battlefield me mola Battlefield siempre Ha tenido un nivel Bastante alto Y si Battlefield Necesita un mes más Para que el videojuego Salga bien Que se lo tomen Sinceramente Que se lo tomen Que lo hagan Que nos den un buen Contenido de calidad Que estés guapo Que ya nos han dicho Que no va a haber premium Que tú compras el juego Vas y todo lo demás Va a ser gratis Que se tomen El tiempo que quieran De hecho Es que no hace falta Ni un Battlefield al año Por favor Que no se convierta Esto en Assassin's Creed De acuerdo Es un videojuego De simulación De batalla Con caída de bala Con un montón de historias Que no tienen Otro shooter Así a gran escala De acuerdo Que no la caguen Que no la caguen Que no se precipiten Que se tomen un mes Que se tomen 3 semanas Que se tomen 2 Una Lo que quieran Pero que el videojuego Lo saquen Como han sacado Las otras entregas Es lo único Que se le pide A DICE Lo único que se le pide A EA Battlefield Y a todos los que los parió Tal cual Que se tomen El tiempo que quieran Pero Las cosas como son A mi personalmente Repito Me huele muy mal Y me huele A que Call of Duty Nuevamente Va a ser un Exitazo Y la peña Se lo va a comprar Y toda aquella gente Que dudaba Se lo va a comprar Y van a apoyar Esta puta mierda De formato Que tiene Call of Duty Este año Y veremos a ver El futuro Que estamos sembrando Con lo que va a suceder Con este videojuego De verdad Call of Duty Necesita un collejón Y así Como está Battlefield Este año No se puede No se puede Tío Sin más gente Hasta mañana Veremos a ver En que acaba todo esto Y que ojalá Si el videojuego Trae el remaster Y el Player 1 Battleground Formato Battlefield Es gratuito Ojalá Que estén guapos Los tres Juego base Remaster Y por supuesto El modo Battle Royale Y ya está gente Hasta mañana Nos vemos